Bailen hasta el amanecer José, este ritmo de bailen hasta el amanecer José, este ritmo de bailen Esta noche nos vamos para el cruce, 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 cruce Esta noche nos vamos para el cruce Move your nobody, move your nobody We're into the club, sí, baila tribal Ella es muy insensible, eso que carga, mmm, sensual Vale que ella se mueve, vale que ella se estresbe Eso que cada tiene, baile muy al ritmo tribal Bailen hasta el amanecer José, este ritmo, girl You're looking pretty good Bailen hasta el amanecer Hasta el amanecer Gocen de ese ritmo, girl Bailen Esta noche nos vamos para el cruce, 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 cruce Esta noche nos vamos para el cruce, 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 cruce Esta noche nos vamos para el cruce, 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 que esta noche nos vamos para el cruce, 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 esta noche nos vamos para el cruce, 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 esta noche nos vamos para el cruce, 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 esta noche nos vamos para el cruce, 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 esta noche nos vamos para el cruce, 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 cru Bailé hasta el amanecer, joseé, este ritmo creé, oye, jajaja, oye presta atención sin duda alguna, ritmo, B&B Music, y sabor, oye el de la SNY, Anthony B, Carlos Acosta Dile, R2, Luna, ni llanto ni bode, movimiento latino.